Hola, ¿me escuchan? Francisco, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿pudiste instalar Paiara? Sí. ¿Sí? ¿Y pudiste subir el proyecto ahí? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué sé yo? Porque me odia Windows. No, no. Estoy teniendo un problema que no me está corriendo el index directamente. Y cuando voy a localhost, me aparece Wifly. Wifly yo lo había estado usando con Netbin 8. Fue el último que había probado. Bueno, en primer lugar, desintalá Wifly, borralo. Porque lo que ocurre es que estamos con Wifly ahí, claramente. ¿Está activo ese servidor? Eliminé el servidor de Netbin 8. ¿Qué es Netbin 8? Netbin 8 es un i de un servidor. Desde Netbin 8 lo eliminaste. Claro. ¿Sí? Bien. Pero borralo desde el disco duro, porque por lo visto está corriendo. O sea, si vos pones localhost, dos puntos, 80-80 y te atiende Wifly, es porque está corriendo Wifly. Vos estás subiendo las cosas a Wifly ahí. Borralo desde el disco duro y si no, y si no, ¿sí? Lo que es el servidor Payara, Properties, y probamos llevarlo a otro puerto. ¿Sí? Yo lo tengo en marcha y lo tengo griseado, pero lo llevo al puerto, no sé, 9000, por ejemplo. ¿Sí? 80-82. ¿Sí? Yo creo que para cambiarlo lo tengo que detener al servidor. Y lo cambio de puerto, no es problema. Claro, claro. Ahí en el chat te pongo algo que me apareció cuando estaba starteándolo. Sí. No me deje igual, ¿eh? No te deja cambiar el puerto. No, no te deja. O sea, es verdad, eso va a haber que hacerlo desde consola. Está bien. De todos modos, ¿sí? Por más que no me deje eliminar Wifly, borrarlo del disco duro. Sí, o sea, vos tenés que hacerlo carejos y no te tiene que atender nadie. Lo carejos 2.80-80. Y luego sí, intalá Payara. Charbel, ¿vos pudiste? Gastón, ¿intentaste? No me funcionó el Payara igual. Me da el mismo 4.04. ¿El qué, perdón? ¿0.4? El 4.04, el error. Ajá. Vos pones localhost 2.80-80 y no te atiende nadie. Sí, me atiende el Payara. Pero cuando intento correr el servicio, me da el mismo error. Bien. ¿Y el index te corre, por lo menos? Sí, el index sí. Sí, el index le corre. ¿Y la URL la están poniendo bien? Sí, que Dios sepa, sí. ¿Sí? Porque no puede ser que los dos servidores, Tommy, Payara, les estén fallando. Cuando a mí me andan perfecto. ¿Sí? Me cuesta, me cuesta creer eso realmente, ¿eh? Me cuesta creerlo. Por lo menos el proyecto, tal cual como te lo envié, lo ejecuto acá y no me anda. Yo lo probé y me anda perfecto. ¿Sí? A veces en Windows, con los servicios, en Windows o en distintas configuraciones, con los servicios se van a la ruta web resource y hay que entrar en esa ruta. ¿Sí? A veces ocurre eso. A ver, voy a abrir, por ejemplo. Voy a abrir el mío. Este es el client. Este es el client. aplicaciones web. Este es el cliente. Este es el cliente. Lo voy a abrir y lo voy a deployar sobre Payar incluso. run, le digo que quiero Payar a server. Ruta, barra, server. ¿Sabés que a mí me quedó eso configurado en barra server? Y lo quiero cambiar al otro proyecto, al test service. Y lo cambio y vuelve a aparecer igual. Cada vez que entro ahí me aparece igual. Bueno. Usa esa ruta. Pero, ¿podés entrar al menos barra server al index? ¿Sí? Al barra server sí, pero yo no quiero entrar ahí. Quiero entrar al otro proyecto. ¿Sí? Hay un archivo. ¿Cómo al otro proyecto? Pará. Barra server es la ruta en donde va a estar el index. Sí, del proyecto del servidor. En el archivo context, cambiarlo desde acá, sino desde el archivo context.xml. Pero esta es la ruta en donde está el index. Luego, ¿sí? Tengo cliente servicio, que es cliente B1. O sea, barra. Clientes barra B1. ¿Sí? Tengo un 404. Miremos bien. Clientes barra B1. Lo tengo deployado primero. No me fijé si terminó de deployar. Si terminó de deployar bien. Vuelvo a deployar de nuevo. Éxitoso. ¿Sí? Clientes B1. Sí. Ahí no estoy entrando. Tess Uri. ¿Sí? Me dice que es web resources. Localhost 2.8080. Server web resources. Eso también lo hice y no me funcionó tampoco. Web resources. Barra. Sí. Es verdad. Tengo 404. ¿Sí? Eso tal cual es lo que me pasa. Bueno, ahora se murió el servidor. El raíz atiende. Barra. Server. 404. Está muerto ahí el servidor. Desde consola, acá está bien. Acá me dice, se deployó exitosamente. Ejecutar. Mientras ejecuta, veo el servidor está activo. Ahí está. Están dando. Está dando. Sí, ¿no? Bueno, no funciona. Clean and build para que genere uno nuevo. Está bien. Por ahí vi en uno de los cursos que estuve haciendo que para ser clean and build es recomendable apagar el servidor. Ajá. Porque si no, puede que llegue a generar quilombo, no sé. Nunca lo escuché realmente, pero bueno, lo apagamos también. No digas quilombo, Charbel es una clase. Bien. Exitoso. Ejecutar. Perfecto. Clientes barra B1. No. No anda con este, ¿eh? Pero estaba andando con Tommy. No. 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 Bueno. A ver, vamos a apagar el servidor. Si es así de caprichoso, me quedo con Tommy, pero bueno. Tommy ni siquiera me arranca en NetBeans. En Windows. Pero, pero Francisco, si a vos te está atendiendo Glassfish, es porque tenés un lío bárbaro y todavía tenés Glassfish andando. Sí, igual antes de que instale Glassfish, no me andaba Tommy. Por eso fui probando distintos servidores. Perdón. Whitefly, sí. Qué raro, porque es muy estable. Y si no hay que probar con una versión un poquito más vieja. A vos, Charvel, ¿te anduvo Tommy? Tommy, ni siquiera me empezó a correr Tommy, no lo pude startear siquiera. No, a mí no me enciende Tommy tampoco. No, es un error. Pero, si tienes los dos agregados al NetBeans y inicia TomCat, creo que Tommy se enciende también. No probé eso. Bueno, ahí está. Le doy a ejecutar. Le doy a ejecutar. Servicio. Deployando. Not form. A ver, pero esto estaba andando. Vamos a hacer algo. Quiero probar algo. Voy a quitar payara. Voy a encender Tommy. Y en el proyecto le voy a decir deployar a Tommy. Voy a doy ejecución. Voy a ejecutar directamente. Ahí está. Pongo la URL. El servicio está activo. Acá funciona de una. A ver. Lo que no presté atención es si usaron exactamente las mismas annotations que yo. De todos modos, sí. Más allá de las annotations, a José le funcionó en su payara. Es así, te funcionó, ¿no? La diferencia es que vos creaste un dominio. Y yo no creé un dominio. Yo estoy usando lo que me dan Edwins. Ahí veo la diferencia. ¿Cómo creé un dominio? Tengo un host. Pero yo pregunto de nuevo, ¿para qué crear un dominio? Bueno, miremos el tutorial. No, el tutorial quedó en el chat anterior. ¿Sí? ¿Nos pasás de nuevo el tutorial y lo miramos? Perfecto. Vamos. Sí. Dale, por fin. Miremos ese tutorial. Hasta acá con Tommy me va bárbaro. ¿Sí? A mí no me está funcionando lo que yo decía. Es más allá de toda la configuración o cómo esté escrito el código de este proyecto. Sí. Cuando vos empezaste a explicar el API REST, hiciste un test de servicio con ese barra info, ¿no? Sí. Y directamente desde ahí es que no me funciona nada. Y yo sigo probando sobre ese, ¿viste? Claro. Ahora sí, cuando lo hice en la máquina virtual con Linux, me funcionó perfecto. Corrió de una, Tommy. Ah, lo lograste correr. Sí, sí. ¿Y el proyecto? En la máquina virtual, sí. En Windows, no. Pero lo que no pude instalar en la máquina virtual, por falta de espacio en disco, fue el driver del JDBC. Bien. Y después, cuando me hice otra máquina virtual con más disco, ya no pude volver a instalar Java ni NetBeat. Va, Java. Se te complicó ahí. Sí. A ver, a ver, ¿cómo es esto? Creo un proyecto para Maven. Usa un Archetype. Y es necesario usar el arquetipo, porque ya lo tenemos. Bien, agrega el plugin, pero yo no lo agregue, porque entiendo que ya esta versión ya lo tiene. Reinicia ahí. Bien. Reinicia el ID. Perfecto. Sí. O sea, yo ya lo tengo. Esto puede ser un ID un poquito más viejo. Bien. Fallar a 41. Uno. Soy la que estaba en la parte de uno. ¿A guys? No. Y no. 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 Si. ferma. No. No. Pero acá no están haciendo nada desde consolas, José. Lo están configurando nada más. Claro. Si tenés el otro enlace, lo vemos. Profe, ¿cómo elimino Wifly? Porque yo eliminé la carpeta donde lo tenía descargado y me sigue apareciendo en el localhost. Vas a tener que reiniciar la máquina, me parece. Ah, ok. Hace una cosa, cerrá NetBean y volvélo a abrir. Sí, ya lo hice. Sí, no, vas a tener que reiniciar la máquina y si te aparece está embrujado. No debería. Por Dios. No debería, no debería. ¿Por qué se complicó tanto esto? ¿No le habrá entrado coronavirus o algo? No, no creo. No, esto es así, ¿eh? La tienen que remar y la tienen que luchar acá. Ah, en dulce de leche la estamos remando. Sí. Asadín, perfecto. Lo que sí, esto está para Linux, me parece. Esto está para configurar en Linux. No sé en qué carpeta me tengo que posicionar. Acá. Bien, a ver. Bueno, va a tardar, pero... Al menos José dice que lo pudo hacer andar, pero igual yo dudo realmente, José, de que esto sea parte del éxito. Sí. Lo dudo mucho, ¿eh? Me parece que anda porque lo hiciste bajo Windows. No creo que... No creo que esto sea parte del éxito, ¿eh? De hecho, bueno, perdón. En realidad a mí no me funcionó esto con el web service. La verdad no entiendo a qué me... Más allá de lograr más configuración, ¿no? Pero no es solución. O sea, no veo que esto me admita los web service o no. Acá está habiendo otro problema, ¿sí? O sea, si me quedo con lo que me da el IDE, debería ya sí funcionar. Ah, bueno, sí, sí. Podés elegir mejor los puertos, perfecto. Te carga más rápido, perfecto. Pero no veo la solución acá, ¿eh? Bueno. Por ahora usen Tommy sobre... Sobre Linux. ¿Sí? Otra cosa no sé qué decirle. A mí esto no... No me funcionó. No me quiero meter en tanto lío de configuración realmente. Si lo tiene que resolver el IDE... Al compilar esto, ¿me dio algún error? Catalina, Catalina... No. No, está bien. Van a tener que usar Tommy sobre Linux para probar esto. A ver, no queda otra gente. ¿Sí? Lamentablemente. A lucharla. Lo tuviste cerca. Y no pudiste... Francisco, ¿no pudiste agrandar el espacio de disco de esa imagen? Estuve probando hoy, pero sí, era un quilombo. En realidad nunca me salió el primer comando para agrandar el disco. Probé un montón de esos y no me salió. Bueno. Reinstalar la máquina. Claro, igual lo que quiero hacer es eso. Yo instalar una nueva máquina, ya la instalé, una nueva máquina con la versión 18.4, pero no puedo instalar el JDK. Y si no, probá también 24, que es al menos que funcionó. Con un disco más grande, ¿sí? Sí, sí, calculo qué hace. Hasta encontrarla... Sí, lo tenés cerca igual. Sí, 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 pero me estoy dejando la vida. No, 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 esto es dejar la vida, ¿eh? Ah, sí, se volvió a sentir dormir. Cuando te metés con esto, dejas la vida, obvio, obvio. No, terrible. Lo que ocurre es que, por suerte, en el aula siempre nos funcionó bien, ¿sí? Pero a veces he tenido problemas y ¿qué pasa? Bueno, lo resuelvo yo a los problemas, me como el problema yo. Sí, porque lo cierto es que en tiempo de clases en el colegio, estos problemas es imposible que los resolvamos. O sea, cuando ocurre un problema, lo resuelvo por fuera de la clase y después explico la solución. Sí, pero claro, esta vez no puedo ir a la máquina a ustedes a resolver el problema. Lo van a tener que resolver. Pero ocurrió siempre, o sea, no todos los servidores cumplieron con todo, ¿no? Y hay otro tema en esto. Uno dice, pero ¿qué tan confiable es entonces? Entonces, lo que ocurre es que cuando usamos una implementación de Oracle, de IBM o de Red Hat, que es paga, ocurren estos problemas, llamamos por teléfono y nos los arreglan en el momento. ¿De acuerdo? Lo que no tenemos nosotros es soporte técnico en estas versiones libres. Esa es la diferencia, eso es lo que ocurre. ¿Sí? Por eso ocurren estos pequeños detalles. Bueno. ¿Entró en conflicto con otro proyecto? Perfecto. Qué raro. Es raro, es raro. ¿Sí? Es raro, habría que ver bien por qué. ¿Sí? Lo que pasa, José, es que llegaste al camino. Perfecto. Pero preferiría siempre que fuera adentro el IDE, agregar el servidor y que ya ande. ¿Sí? Preferiría siempre dentro de ese camino. ¿Sí? Es lo que ocurre. Igual, voy a probar después en algún momento si cambiando las annotations, ¿sí? Lo voy a probar para el viernes, si cambiando las annotations de alguna forma, yendo a las deprecadas por lo menos, logramos que funcione en otro servidor. ¿Sí? No sé si vieron en los videos que yo puse, anotaciones que estaban deprecadas, que era acá o era en Managed Bean. No, era en Managed Bean eso. Era en Managed Bean, no acá. Acá son únicas. ¿Sí? Acá son únicas. Eso era en el Managed Bean. Incluso el JTF me funcionó en Payara. El problema es con esta aplicación, ¿sí? A ver qué se puede hacer. Other. Web service. Web service. Web service. Y esto... Web service. Habría que probar si alguno de estos... Pero estas annotations no las usé nunca. Pero estas annotations no las usé nunca. Resful. Resful. No tengo entidades. Simple. eso es verdad eso es verdad ¿Paths, Generic? ¿Son las mismas Annotations? ¿Son las mismas? ¿Se agregó acá? ¿No se agregó nada más? No, no veo nada nuevo en esto. Hay dos caminos, o siguen el tutorial que nos dio José a ver si lo logran hacer andar en Windows, o continúan probándolo sobre Linux, no queda otra, eh. Bueno, yo por ahora no tengo más nada que decir, salvo que lo sigan probando sobre Linux o prueben en el tutorial, ¿sí? Probé si el asistente me da algo, pero no veo nada nuevo realmente. Prueben después si quieren en el tutorial New Web Service a ver si crean una clase que es visible con el servidor que están usando, pero para mí no queda otra que ir a probarlo sobre Linux, lamentablemente, eh. Están callados, no sé si se murieron, están desmayados. Bueno, ¿están ahí? Sí, pueden hacer andar la máquina virtual al final, ¿no? ¿Cómo? No, la mía no. Tengo que revisar por qué. Ok, para ver lo que te había preguntado la otra vez, las carpetas compartidas y portapapeles que no los puedo hacer andar, por más que los configure a bidireccionar. Sí. Y lo que nos habías dicho es la complicación de la base de datos también. Sí, no, lamentablemente no pude. Voy a tratar de restablecer una máquina para la clase que viene, pero la que tenía que iniciamos el viernes, yo no la pude encender, ¿sí? Voy a ver si después es más, la puedo configurar, ¿sí? O instalo una nueva. Ok. Nos vemos, sí. Una cosita, y el Google, el Linux Mint, ¿qué te parece? Lo que ocurre es que no sé en cuanto a performance, sigue siendo un Ubuntu, ¿de acuerdo? Lo que cambiaron es el entorno gráfico. El entorno gráfico es distinto, ¿no? A mí lo que me parece es que tiene que tener buena performance, o sea, tiene que ser veloz, no tiene que ser un entorno gráfico complicado porque lo estamos virtualizando, ¿sí? Por esa razón decía Ubuntu, ¿no? Y al menos porque lo usamos en el aula, lo que es Ubuntu y Ubuntu lo usamos en el aula y no tenemos problema. Pero, o sea, ustedes posiblemente estén asustados con todo esto, pero la verdad para mí es cosa de todos los días, ¿eh? Cuando no anda hay que renegar, renegar, y se puede estar semanas con esto, ¿sí? Así que, bueno, a remarle y lucharle un poco más, ¿sí? ¿Sharbel, ibas a decir algo? Eh, no. No. ¡Ah, pobre Sharbel! Le escuchaste la voz como está allá. Alguno debe estar llorando, seguro. No, iba a consultar si lograba instalar el Tomy en Windows, capaz que funcionen los servicios. Claro. Vos, el proyecto que me entregaste, que a mí me funcionó, ¿con qué lo hiciste, Sharbel? ¿Con qué lo hice, cómo, con qué lo hice? ¿Con qué servidor? Porque a mí me entregaste el trabajo práctico y a mí me funciona. Eh, estaba trabajando con Tomcat. ¡Claro! Eh, volvemos a lo mismo, Sharbel. Nunca te iba a funcionar con Tom... No, sí, con Tomcat debería funcionarte. Perdón. No, 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 con JTCF no te iba a funcionar. No, 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 no dije nada. Pero sí, probá, Tomy. Claramente. ¿Nunca instalaste Tomy, Sharbel? Sí, pero me da un error cuando intento iniciarlo. Ah. No sé qué le pasa. No. Tendré que investigar a ver por qué no agarra. Claro. Sí. Y si no instala Linux en una máquina virtual. La máquina la tengo instalada ya, pero no, no, todavía no sé cómo instalar las aplicaciones. Mira, ¿vos abrís una consola? Sí. Sí, obvio que da mucho dolor de cabeza. ¿Vos abrís una consola? No. En Linux. No voy a poner Java porque ya está instalado. Java. Ya está instalado. ¿Sí? Pero algo que yo no tenga instalado. MaríaDB, por ejemplo. ¿No? Y ves que acá me dice ya el comando que tengo que ejecutar para instalarlo. Y de ahí no hay que hacer más nada. No, no, no. Este comando lo copio, lo pego y lo ejecuto y me lo instala. Entonces te tenés que instalar Java. Java C, que es el compilador de Java. Java, Java C. Y luego pones NetBeans y te dice para instalar NetBeans. ¿Sí? ¿Pero cuál? ¿El último? ¿El 11? Te dice el default, que es el 11.3, el que yo tengo instalado. Ok. Así que es el que está en el repositorio. Lo que sí, la base de datos no lo instale por algo que ya les dije, van a tener un problema y por eso, si puedo, el viernes les muestro cómo instalar el paquete SAM. Bueno. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y el JDK, profe? ¿También por consola? Es que al poner Java, si no está instalado, te dice para instalarlo y al poner Java C, te instala el JDK. Ok. Te dice para instalar el JDK. Ok. También el 11 que es el por default, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Y pones NetBeans y te...